El Samsung Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus no fueron un cambio demasiado drástico en comparación con sus antecesores, los S8. Pero se espera que los Galaxy S10 y S10 Plus sí lo sean. Inclusive se espera un tercer modelo con conectividad 5G, la nueva tecnología de comunicación celular que comenzará a habilitarse a los usuarios de manera importante en 2019. Sin embargo, es posible que el concepto general de diseño se mantenga sin grandes cambios, integrando una pantalla curva, una parte trasera muy a los Samsung y un marco de metal. Como es de costumbre, se espera que los Samsung Galaxy S9 se presenten a finales de febrero durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, o sea, el Mobile World Congress 2019, con una llegada al mercado semanas después. La gran novedad en el diseño llegaría en su pantalla, la cual sería la Infinity-O, que presentó la empresa durante la Samsung Developer Conference a principios de noviembre, revelando una pantalla sin ceja o sin notch, que integra simplemente un orificio directamente en la pantalla para acomodar la cámara frontal. ¡Qué cosas, ¿no? No es claro si el orificio estará centrado en la parte superior de la pantalla o si se ubicará en la esquina derecha o izquierda, pero eso sin duda es un cambio muy importante que permite integrar más pantalla sin incluir una molesta ceja como la mayoría de smartphones han hecho por ya más de un año. Además de que para muchas personas es muy molesto el notch. Por otra parte, estos cambios también podrían llevar a que el escáner de iris ya no esté presente en los Galaxy C10, y que en vez de integrar doble bocina como sus predecesores, los Galaxy S10 reproducirán el sonido a través de la pantalla, similar a lo que LG demostró hace unos años en la pantalla de sus televisores. Lector de huellas en pantalla ultrasonico Aunque la parte trasera se mantendrá similar a los estilos de Samsung, la empresa ya no integraría ahí el lector de huellas, sino que lo ubicaría directamente en la pantalla. Aunque por ejemplo, Vivo Apex, Vivo Nex, Huawei Mate 20 Pro o el OnePlus 6T ya integran lectores en la pantalla, este tipo de lectores aún no son tan prácticos como los lectores tradicionales, pues tienen un área muy específica que no se puede detectar al tacto y son generalmente más lentos. Sin embargo, la integración de un lector de huellas ultrasonico podría darle ventaja a Samsung de reemplazar de una manera adecuada a un lector tradicional, ofreciendo un buen tiempo de respuesta y un área de detección más amplia. Los Galaxy S10 tendrían tres cámaras traseras, una regular, una gran angular y una telefoto, similar a lo que ofrece actualmente el Huawei Mate 20 Pro. Como ha sucedido en las últimas generaciones de celulares Galaxy S, es muy posible que los Galaxy S10 sean los primeros teléfonos en integrar el nuevo procesador Snapdragon 8150, conocido también como Snapdragon 855, que tiene una arquitectura de 7 nanómetros y que promete ofrecer no solo más potencia, sino también mejorar en consumo de batería. Aunque este Galaxy S10 con procesador de Qualcomm estaría destinado a Estados Unidos, a nivel mundial se espera que integren el procesador sucesor del Exynos 9810, posiblemente llamado Exynos 9820. También es posible que el Galaxy S10 siga con solo 4 GB de memoria RAM, mientras que el Galaxy S10 Plus y la versión con 5G integraría 6 GB o hasta 8 GB de memoria RAM. Y por supuesto, slot para tarjetas microSD y resistencia al agua y polvo. Aquí algo muy importante es... ¿Ustedes qué opinan acerca del Samsung Galaxy S10? ¿Están emocionados por su llegada? No se olviden de dejar su hermoso like y suscribirse.